y y alessandre alessandre que te pasó que te pasó la noche como a las 7 15 y el parque sí de la javier y me salí cuando me salió a mi casa que no viaja gente muchacho con hombres combate pelotas tirando la piel atrás de mí y cuando hablaba con ellos yo le dije no porque él camina por ti por mí y yo quiero caminar pero tú no tienes la piel atrás de mí ellos me dijeron a mí tú no tienes derecho para hablar y me estás entendiendo el diablo te lo dijeron ellos? él mismo sí, él lo dice yo le dije no tú quieres que hable ahí está el diablo de mí por eso yo creo que a dios yo me gusta problemas usted es cristiano? sí dijo él no, no hablan tú conmigo respéntenme hey, voy a tomar tamales, cinta tú mal yo no voy a decirme eso usted también, oye yo soy mamá, tú tienes mamá y yo mayor de 50 años y después hablando así soy de iglesia católica tiene como 30 dominicanos ahí hablando los muchachos vinieron a combate pelotas también como porque yo tengo esas manos, blanca si no que dame como 30 bate pelotas ahí la cabeza combate pelotas que dame como 30 ahí y yo le meto la mano así para cocer la cabeza yo meto la mano así y todo lo vino a llamar ahora la mano se rompe yo vino ahí a renunciar a la policía yo creo que mi mamá, papá, mi mamá la policía como yo tenía 32 años aquí en San Francisco nunca he tenido problemas con la gente yo vino ahí para ellos ¿cuántos fueron los que te atacaron? ¿cuántos eran ellos? ¿cuántas personas? tiene como 8 pero lo que dame para ti 2 tiene como 8 lo que dame para tu pelote lo que dame para tu pelote para tu pelote para tu pelote ¿dónde tú vives aquí? yo viví en la Javier lo mismo hasta la iglesia católica ¿cuántos años tienes residido en la iglesia? yo en el país ¿qué tiempo llevas? 32 años yo iba aquí en 52 años yo tenía 32 años aquí mismo ¿nunca habías tenido ningún tipo de inconvenientes? nadie nunca es la primera vez ¿qué le pide a las autoridades entonces? ¿te va a querellar contra los responsables? ¿qué le pide a las autoridades? ya yo soy responsabilidad y quiero que como responsabilidad porque ahora yo va a tener como un mes sin trabajo tú ves yo no sé qué dicen hey, pues la familia yo no sé porque yo vine ahí para tú ves porque imagínate mi papá es casa y todo ellos tienen muchas que van a tener y ahora yo va a tener todo eso sí si yo tengo la posibilidad yo a que sea yo va a jugar que así la cosa y y man ve